Ahora vamos a hacer el fermento para nuestro pan amasado. Aquí tenemos la levadura, la levadura fresca. La vamos a partir. Le vamos a agregar un poquito de agua tibia. Un poquito de harina. Y azúcar. Y la vamos a disolver y la vamos a dejar cerca del calor bien tapadita. Vamos a hacer el pan amasado. Ya está nuestra levadura activa. Entonces ponemos harina. Hacemos un hoyito al medio. Y ponemos manteca. Esta es manteca hidrogenada. Es como la más normal que se usa para esto. La vamos a unir. Y ahora al medio vamos a poner nuestra levadura. El agua. Y aquí la sal. La sal se pone a los lados. Porque si no te va a matar la levadura. Y empezamos a formar nuestra masita. Entonces vamos a amasar muy bien. Unos cinco minutos esta masita. Tiene que quedar súper lisa. Ya. Recuerda que este es un pan amasado. Así que ya lo amasaste como unos cinco. Ocho minutos. Te tiene que quedar una masita así. Lisa. Y la vamos a dejar fermentar aquí. Por unos diez a quince minutos. Ponemos un poquito de aceite aquí. Para que nuestra masita suba bien. La ponemos ahí. Y la llevamos. La tapamos. Y la dejamos cerquita del calor. Quince minutos. Aquí tenemos nuestro pan amasado. Que ya subió. Miren. Está hecho. Miren. Miren que ternura de pan. Ahora. Vamos a desgasificar. Es sacar el gas. Y. Vamos a hacer bollitos de ochenta gramos. Yo hice poquita masa. Pero esto es para que ustedes enseñarles. Cómo se hace el pan. Ustedes tienen que ir viendo. Yo les voy a decir cuántos pancitos salen. Por lo. Por la cantidad de masa que hice yo. Entonces ponen aquí una pesa. Los panaderos cortan. Y así saben ellos cuánto hay. Pero ellos ya llevan experiencia. Son ochenta gramos. Uf. Ya pesan todo. Y después vamos a bolillar. Ya. Sale. Cinco. Pancitos. Ahora vas. A bolillar. Primero la mesa. No tiene que tener nada de harina. Para hacer esto. Y tu manito. Le puedes poner un poquito de aceite. Va. Este es el que se hace. Para que te queden parejitos. Otra forma de bolillar. Claro que esta masa está súper blandita. Está excelente. No te tiene que quedar ninguna ruguita. Te tiene que quedar todo parejo. Aquí vamos bolillando la mano así. Y apretando como hacia abajo. Pero suavemente. Y la mesa sin nada. Esta parte no tiene nada de harina. Si no. Si no. Si no. No puede polillar bien. Y mira. Mira como está esto. Está parejito. No tiene nada de. Juntas. Que se vea junta la masita. Si no puedes así. La otra forma de hacerlo es así. Estira tu masa. Y va juntando aquí. Y ahí queda bien pegadito. Y de nuevo haces así. Ahora. Los vamos a dejar. Diez minutos. Que fermente. Los vamos a aplastar. Y después los vamos a seguir fermentando. Miren. Pasaron los diez minutos. Lo aplastamos. Lo pinchamos. Y lo dejamos leudar. Cuarenta minutos más. Ya. Se va a leudar cuarenta minutos. Ya. Aquí está nuestro pan amasado. Entonces ahora le vamos a poner un poquito de dora. Para que quede bien doradito. Y bien bonito. Suavemente. Y lo vamos a llevar a un horno fuerte. Acuérdate que el pancito. A un horno de 240 grados. Por unos 20 minutos. Igual en el recetario les dejo los tiempos exactos. El pancito amasado estuvo a 200 grados. 20 minutos en el horno. Y ahora están exquisitos. En el recetario les dejo. beingustado. Cré legendas. Ahora. Gracias.